La entrega de la tubería que servirá para el mejoramiento del sistema de agua. Así continuamos el día de hoy en Marqués de Maenza con la dotación de tubería y adecuaciones y arreglos en este sistema. Son obras que generalmente a veces, como se los digo, no se ven y a nivel quizás de comunicación podemos entender que no hay la visibilidad necesaria. Pero considerar que el momento que queremos trabajar como salud por mejoramiento de calidad de vida, no creo que mejorar la calidad de vida sea un hermoso coliseo, un monumento, si la población no tiene agua de calidad y en cantidad. Esa es nuestra prioridad, en eso vamos a seguir trabajando. Primero, agua potable, alcantarillado y el resto de obras. Sorteando obviamente las dificultades económicas que como todos los municipios del país lo tenemos, el gobierno lo tiene por cuestiones de la pandemia, precios del petróleo y varias cosas adicionales que no ha permitido la fluidez necesaria en que como alcaldes de los varios cantones del país podamos llegar a todo un proyecto ambicioso que teníamos a un inicio. Nuestras competencias, que eran estas, agua potable, alcantarillado, adoquinados, asfaltados, tuvieron que en estos dos años iniciales volcarse a administrar el COE cantonal, a administrar las cuestiones de salud, hacer apoyo en las vacunas, hacer apoyo en la distribución de alimentos. Entonces, creo que en ese aspecto, como municipalidad, lo hemos cumplido. No hemos terminado la emergencia, pero sí estamos ya paralelamente arrancando con todas estas obras y el día de hoy a Marqués de Maenza, con enorme gusto, hacemos una entrega formal de los materiales, la tubería que servirá para el abastecimiento del agua y de igual forma las adecuaciones que tengamos que hacer en el tanque u otras redes de distribución, todas las adecuaciones que se requieran a fin de que la población pueda tener un agua de calidad y en cantidad necesaria. ¡Gracias!